Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase de ciencias naturales. El siguiente tema es la reproducción. Como ya sabemos, la reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de generar otros seres vivos o descendientes semejantes a ellos. La reproducción no es una función necesaria para la supervivencia de los organismos. Sin embargo, sí es indispensable para la continuidad de la especie y para evitar que los seres vivos se extingan. Como podemos ver, la reproducción se clasifica en dos clases, en la sexual y la sexual. En la reproducción sexual, un organismo se origina a partir de la unión de dos gametos o células sexuales. Cada gameto tiene la mitad del número de cromosomas de las especies. De tal manera que al unirse, se obtiene la información completa. Esta clase de reproducción genera descendientes distintos de sus genitores y diferentes entre sí. Esta diferencia facilita que los individuos puedan soportar nuevas condiciones en el entorno. Como ejemplo, en la reproducción sexual tenemos los gatos. La unión de una gata y un gato produce nuevos gaticos. O sea, se une un gameto femenino y uno masculino, o un espermatozoide y un óvulo y de origen a un nuevo ser vivo. En la reproducción asexual, sea cuando un solo progenitor origina dos o más descendientes iguales a él. Esta clase de reproducción tiene la ventaja de ser rápida y producir un gran número de descendientes. En este caso, tenemos por ejemplo las bacterias, donde se reproduce por fisión binaria, que es cuando una célula madre produce dos células hijas y así se hace una reproducción un poco más rápida. Es importante tener en cuenta que en todos los seres vivos existe la reproducción. Que en algunos su proceso es diferente, pero hay reproducción sexual y asexual en cada uno de ellos. Por ejemplo, en los hongos, en las bacterias, en las plantas, en los animales y hasta en nosotros los seres humanos. Pero eso lo veremos un poco más adelante.